Gracias por vuestra presencia en esta convocatoria de Diputación Provincial. Me acompañan en la mesa Ana Muñoz, que es concejala del Ayuntamiento de Puerto Llano, e Ignacio Chamorro, que es un colaborador y generador de contenidos de la Feria de Pre-Game Puerto Llano. Esta convocatoria en la que, desde el Ayuntamiento de Puerto Llano y la Diputación Provincial, vamos a presentar la segunda edición de Pre-Game Puerto Llano. Si el año pasado, en una primera edición, en una feria novedosa para nosotros, la cual la podemos calificar que fue un auténtico éxito, con más de 4.000 visitantes durante la feria, eso nos animó a seguir trabajando de manera coordinada para poner en marcha esta segunda edición. Una segunda edición en la que, ante todo, no queremos perder la oportunidad para dar a esta feria un ambiente familiar, de que puedan disfrutar las familias, los amigos, en buena compañía, dentro de este ambiente familiar, para conocer las nuevas tecnologías y el mundo del videojuego. Tenemos que recordar que la industria del videojuego en nuestro país factura más de 1.000 millones de euros al año, que dentro del empleo, dentro de este sector es un empleo estable, y, por consiguiente, estamos claros que estamos ante un sector que genera empleo estable, que tiene una facturación muy considerable y que se abren nuevas oportunidades para los jóvenes de nuestra provincia, de nuestra región y, en definitiva, se abren oportunidades para que jóvenes puedan emprender un mundo profesional dentro de este sector. Con estos objetivos, pues, nace Pre-Game y, con esta filosofía, vamos a trabajar conjuntamente en esta segunda edición. Una segunda edición en la que ampliamos un día más de feria. Comenzamos el jueves 15 de junio y estaremos presentes hasta el domingo 18 de junio. Bueno, estos días tendrán dos pases cada día. Empezamos el jueves, que sería un pase de tarde, de 16 a 20 horas, y luego, tanto el viernes, sábado y domingo, habrá dos pases, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la tarde. El precio para poder acceder a la feria será un precio totalmente simbólico, ya que queremos fomentar esa participación, y será de un euro por persona y por pase. Dentro de la feria, por supuesto, habrá torneos, competiciones. En concreto, tenemos 16 torneos preparados y ya se están inscribiendo a través de www.playgame.es. Tenemos ya más de 100 inscritos, cerca de los 200 inscritos dentro de las actividades que se van a realizar en concreto en estos torneos. Y también vamos a desarrollar siete ponencias, y en estas ponencias vamos a hablar del mundo del videojuego, de las novedades dentro del mercado, también lo importante que es, dentro de la visión de los profesionales, de cómo se tienen que orientar el mundo del videojuego dentro de las familias, en definitiva, profesionales del sector, trabajarán y debatirán del mundo de las nuevas tecnologías y del videojuego a través de estas siete ponencias. En concreto, podemos hablar de que en esta edición hemos ampliado el número de puestos de juego, hemos pasado de 85, que hubo el año anterior, a 100 puestos de juego, que contaremos con ellos este año, y dentro de las zonas podremos visitar zona motor, en concreto con ocho simuladores, una zona de novedades, compuesta por 12 puestos de juego, una zona de realidad virtual, con las principales marcas del mercado estarán presentes, en Play Game Puerto Llano, una zona de fútbol virtual, por supuesto no podría faltar la zona infantil, que será un espacio de juego para los más pequeños, también habrá una zona de PC, también tendremos todo un clásico que es una zona de acción, en concreto esta zona será para mayores de 18 años, contaremos con un escenario de animación, una zona manga, por supuesto, también una zona de videojuegos clásicos, y también tendremos zonas de juegos de deporte en directo, además tendremos un córner tecnológico, donde estará presente la tecnología más actual, y una zona de competiciones deportivas. Con todas estas actividades, pues como comentaba en un primer momento, Play Game Puerto Llano lo que pretende es dar a conocer el mundo de las nuevas tecnologías, y del videojuego, se pretende hacerlo y dar esta difusión en un entorno familiar, y sobre todo, pues pretendemos dentro de este mundo, informar a los jóvenes de las oportunidades que pueden generar, y no solamente queremos que jueguen y que practiquen en estos días, en este fin de semana, sino sobre todo que lo conozcan, para que sepan las oportunidades dentro del mundo laboral que puede ofrecer Play Game Puerto Llano. Con ese espíritu nace, con ese espíritu nació, y con ese espíritu pretendemos que Puerto Llano sea referencia dentro de esta temática, no solamente en la provincia, sino también en la región y en España. Y por ello, pues trabajamos conjuntamente, Ayuntamiento de Puerto Llano y Diputación Provincial. Le voy a pasar ahora la palabra a la concejala de Puerto Llano, Ana Muñoz. Muchas gracias, David, Nacho. Para el Ayuntamiento de Puerto Llano es muy importante la colaboración con la Diputación Provincial, y agradecerles que estén ahí, y sobre todo impulsando ferias que nos diferencian. Como bien decía David, el mundo de los videojuegos no solo nos posiciona a nivel provincial, sino casi que a nivel regional, y sobre todo con las mejoras que se han introducido este año, mejoras que también hemos hecho gracias a escuchar un poco a la gente el trabajo que se hizo después de la feria para analizar cuáles habían sido los pros y los contras. Hemos trabajado mucho para que esas sugerencias se hayan visto incluidas, como decía David, el número de puestos de juego, diferentes zonas segmentadas por edad, las ponencias también se van a matizar un poco buscando, como decía David, ver que el mundo de los videojuegos no es solo ocio, detrás de aquí hay una industria, una industria que genera puestos de trabajo, y sobre todo que es una de las industrias que ahora mismo menos paro tiene, porque yo creo que casi deben dar por el 0%, porque son perfiles profesionales muy demandados. No solo va a ser ocio, también será poner en valor una de las instalaciones que para el Ayuntamiento de Puerto Llano tiene mayor valor, como es nuestro Palacio de Congresos, e invitar a todo el mundo a pasar estos días por Puerto Llano, como bien decía David, desde el 15 de junio hasta el 18. Estaremos allí, invitarlos a los que sean amantes de los videojuegos y a los curiosos, porque yo creo que el año pasado les sorprendió y este año con las mejoras también lo hará. Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo Nacho? No, en principio solo que tengáis alguna pregunta, alguna duda que pueda... ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pues nada. No sé si este tipo de feria, de la Quincejar, sois un poco pioneros en Castilla-La Mancha, no sé si Nacho nos puede decir si se celebran ferias de este tipo o de este grupo. Ha habido alguna iniciativa, pero desde luego esta es la más en la que se ha sentado, porque tiene una segunda edición, y es una apuesta más a nivel empresarial, o sea, a nivel tanto de formación como de empleo. Recogemos un poco todo lo que es el ámbito de los videojuegos, recoge. Una apuesta más sensata. ¿El presupuesto de esta actividad es de 35.000 euros, financiado conjuntamente entre Ayuntamiento de Puerto Llano y Diputación Provincial? 4.000 visitantes. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias.